La falta de mantenimiento en la mayoría de los topes colocados en las diferentes colonias de la localidad generan descontento entre la población que circula a bordo de un vehículo, ya que en muchas ocasiones los clavos que se encuentran saltados provocan las pinchaduras de las llantas y otros incluso han provocado accidentes por el pésimo estado en el que se encuentran. Y es que ahora no solo son los baches, también los topes que impiden una buena circulación de los conductores de vehículos que lidian a diario con las calles en malas condiciones, sin que la autoridad actual haga algo para reparar o darle mantenimiento a los topes y tapar los baches que perjudican en mucho a la población cozumeleña. ¿Qué es? Porque los topes, ahí están los clavos de punch, las tristes, los motos. Sí, ya vimos que no tienen nuestra de complejo. Sí, así es. ¿Le ha tocado ver algunos? Sí. ¿Qué pediría usted? ¿Que le dé mantenimiento? Que le dé mantenimiento. Hace falta, ¿no? Sí, hace mucha falta. Aparte es riesgoso, ¿no? Para aquellos que puedan venir igual. Sí, hasta se puede ponchar una llanta, un carro, un triciclo, algo así. Ya se pasan más a 20 personas. Ve este carro, mira ese carro. Y en las calles, ¿no? Mira, aquí, en esa esquina, se han encontrado motos así. El que viene y el que sale. Por eso encontramos el carro allá. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10. Landy Vera. Gracias. 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 Gracias.